Vámonos con la información y es que ahora nos toca platicar sobre Alex Lora. Obviamente él y Chela Lora llevan, imaginen ustedes, 40 años de casados, pero ¿cómo pueden presumir precisamente de tan feliz matrimonio, seguir tan enamorados como desde el inicio? Bueno, pues Alex Lora nos comparte cómo ha logrado superar las crisis de pareja y divertirse entre la familia y, por supuesto, el rock and roll. Alex Lora confiesa que a pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado, como algunas demandas de ex trabajadores o críticas a su persona y a su familia, ha salido adelante gracias al amor incondicional que siempre le ha otorgado su esposa Chela Lora. Hemos aguantado todo, hemos aguantado chismes, envidias, satanización, ridiculización, mentiras, demandas, todo lo que hemos tenido que brincar para poder seguir adelante rocanroleando. ¿Qué mejor forma de estar cerca de Dios, que es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante que a través de la música? Para el cantautor el 2020 fue muy especial, al renovar sus votos matrimoniales y así festejar 40 años al lado del amor de su vida, momento que quedó registrado durante una transmisión en vivo. Pues ahora sí que hemos estado de luna de miel 49 años, pero ahora que fue el 40 aniversario, pues hicimos también la ceremonia, todo virtual. Monseñor Darío Monroy nos volvió a renovar los votos desde la basílica y todo el mundo dio la ceremonia, la misa y todo, cantamos y pues estuvimos ahora sí que virtualmente compartiendo nuestro festejo. Lo máximo porque pues el rock and roll nos une y nos ha dado la fuerza para seguir adelante y aguantar todas estas situaciones, estar juntos enfrentando esta situación. Alex también encontró en el 2020 la posibilidad de seguir reinventándose musicalmente, pues considera que aún tiene cosas que decir a través de sus canciones. El álbum número 52 pues es un álbum de canciones que parece que fueron inventadas ayer, porque trae la canción del huachicol, trae la canción de Prohibido, Prohibir, no creo en nada más que en el rock and roll, la canción de los inmigrantes, la canción de los borrachos, la canción de la marihuana, la canción de la piñata, la canción de los niños, la vamos a extrañar, son rolas que tienen una actualidad inmediata. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Ay, vaya que con mucha paciencia también, porque les ha ido duro, eh! Y también con mucha paciencia, todo el mundo le pregunta, ¿pero por qué si ustedes son tan alivianados, tan sencillos? Su hija Celia salió todo lo contrario, rebelde, peleonera, fiestera, parrandera. Ella es polémica de naturaleza, ¿verdad, Johanna? Bueno, es que ellos también son rebeldes, hay que decirlo. Y ¿sabes cuál creo yo? Me van a matar, pero ¿cuál creen que es el secreto también? ¿Cuál? Que Chela tiene todo lo económico, ella se encarga de todos los números. Pues sí, es la administradora, ¿no? Sí, pero de todo, yo creo que del dinero, de la casa, de la gira, de todo, 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 todo. Y como por eso, por algo le dice la domadora. Sí, entonces creo que eso también tiene muchísimo que ver en el éxito de un matrimonio, tener las cuentas claras y saber para dónde va todo. Luego hay hombres que nada más reciben su sueldo, aunque sean ellos los que ganan. No, pero además de que conoces obviamente la historia, porque ellos la platican mucho, su historia de amor, cómo fue en unos años muy complicados para la música del rock and roll, donde se hacía en lugares a escondidas o clandestinos, y cómo es que ellos de alguna forma tuvieron ese contacto y de ahí surgió el amor. Pues esa confianza perdura. Después todos los problemas que se vinieron también hasta judiciales, en el caso de su hija, ¿no? Que desafortunadamente una persona falleció en un accidente ahí involucrados. Pues todo eso ha sido, o sea, superado gracias al amor, el cariño y la unión. Sí, porque 40 años no es fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. No es tu edad.